Hoy les ofrecemos feliz cumpleaños, Zack. Es cierto, Kimberly. Los artistas que se reúnen para interpretar esta música armoniosa trascienden a sus predecesores en este género musical. ¿Podrías traducir? Que le gusta la música. ¿Billy? ¿Tienes un minuto? ¡Billy! ¡Te necesito! ¿Billy? ¡Billy! 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 Me alegra que te haya gustado, pero creo que Ernie tiene un problema. ¡Uh-oh! Creo que tengo que hacerle unos ajustes a la máquina. Detesto las máquinas. ¡Billy! ¡Un cumpleaños! ¡Debemos hacerle un regalo! Sí, mi buenito. Yo tengo en mente el mejor regalo para el buen Zack. Voy a crear un monstruo que acabará con él para siempre. ¡Oh, sí! Se ve bien. Que me abrí, ponte a trabajar. ¿Cómo vas, Billy? No logro entender por qué no funciona como debe. El reordenador de mezcla molecular está intacto. ¿Problemas? El pastelmático que construyó Billy para la fiesta de Zack. Es todo un fracaso. Por poco me ahogo con la pasta. Ernie, te agradezco que dejes abierto hasta tarde para poder hacer la decoración para la fiesta sorpresa de Zack. Y vaya que va a sorprenderse. ¡Ay, hablando de sorpresas! No se imaginan lo que averigüé acerca de los Power Rangers. ¿Los Power qué? ¡Los superhéroes de los dinosaurios enormes! Los de los trajes de colores, ¿verdad? ¡Exacto! Ellos son para Angel Grove lo que Batman para Ciudad Gótica. Creo que los vi en televisión. ¿Tú qué escuchaste? Supe que son humanos, como tú y yo. ¿Sí? Pues yo supe que son extraterrestres. De un lejano planeta. ¿En serio? Pero hay que mantener esta información en secreto porque no se quiere causar ningún pánico. ¿Extraterrestres? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cabe su cuerpo! ¡Vaya, vaya! Pero si es la patrulla de bobos de la escuela Angel Grove. Oigan, ahora está cerrado. ¿Sí? ¡Alelos como tú! ¡Mira, gordo! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Una fiesta de cumpleaños! Sí, los hubiéramos invitado, pero no se permiten animales. ¿Sí? ¡Se acabó la fiesta! Oye, pasé mucho tiempo haciéndolo. Te diré lo que haremos, amor. ¿Qué dices si te ayudo a pintar otro? Después de que pasemos un buen rato divirtiéndonos. ¡Ah! Alguien debería desinflarte. ¡Mis globos! Detesto a los aguafiestas. ¡Finster! ¡Mis globos! ¡Mis globos! ¡Mis globos!